¡Causa, chungcabantinsuyo! ¡Causa, chungcabantinsuyo! ¡Causa, chungcabantinsuyo! ¡Pedro Huilca Apasa! ¡Nay pincan kikaringa! ¡Causa, chungcabantinsuyo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá me cae la bastida mampas. Ovan con a mampas. Cae la panpamilán con a mampas. Aparicónco, güey. Y matas caere. Y matas caere. Y matas pasajan costo peri, güey. Manama que jadinchón. Ajinan, güey. Katuzcan que enkatupacá maruka. Aincha a alguien rechizca más ingüen, güey. Y matas caere. Y matas caere. Chaypi. Ay, tatito. Y chaca. Manaraxmi. Y achacongraxo. Ekeis. Inchiliakis kapunikasyaneu, Ekei. Manama que jadinchón. Oye, tenchis. Bayuankash kapurek. Español kunakmakinban. Chayaragachi punchega. Manama que jadinchón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay de los caminos y de los caminos, que no se le hagan un amigo. Y si no, no los hagan un amigo. Y si no, no los hagan un amigo. ¡Ay, aquí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está. No. 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 No vio nada. A ver tu mujer dime. ¿Dónde está Pedro Vilca pasa indios? No sabía. Sí. ¿Qué dice? Jefe. Tenemos que matar a no quiere hablar. Como no quieren hablar espalditos indios, ¡vamos a fusilarlos! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Apunten, soldados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Viva España! ¡Que viva! ¡ Gol Indio! ¡Losры Six Brothers! ¡Fuego! ¡Fuego! Os inability a que referendumen! Y nosướwamos a Dejuarie. ¡Suscríbete a Al damaged roads! El colchón y el na revisor del plan Maldita Felsenberghan. ¡Quer hinein! Indios súbitos del rey de España, el traidor José Gabriel Condor Canqui alias Tupajamaru ha sido descuartizado por cuatro caballos. Así es la forma en que mueren los traidores de la corona. Pero no se preocupen, habrá perdón general, expedido por el excelentísimo virrey en nombre de su majestad, don Carlos III. ¡Que viva el rey de España, vuestra majestad! Ahora, a montar los caballos y nos vamos a buscar a este indio traidor y a matar a Pedro Vilcapaza. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Seligra! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Extención! ¡Hinga! Por eso. No, no, no! ¿No? No mire a tuora. Hace un pecho. Si eres un pecho que me ha gustado. Si. Lo paga. Solo acompaña a tus manos. Te cuyo. Te cuyo. Te cuyo. ¡Todo en! Te cuyo. Te cuyo. Te cuyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.